Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder, segunda temporada en YouTube, los libros que cambiaron mi vida, José Bobadilla Campus Virtual, suscríbete. Pero ahí yo estaba, ahí yo estaba, ahí yo ayudándolo, oiga, 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 jugándole, el sueño influyéndolo de que esto era increíble, y hoy él mismo me escribe y me dice, es alucinante lo que ha pasado con mi vida, porque viaja también por todo el mundo, se hicieron libres, se salió de la Secretaría de Educación, su esposa toca un instrumento en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y son las personas más gratas del mundo. Y ahí entendí que el negocio era cambiarle la vida a la gente. Ahí empecé a entender cada vez más que el negocio era cambiarle la vida a la gente, y me dediqué a ver gente bonita, a ver gente frustrada, a ver gente que soñaba y que no podía hacer realidad los sueños. Y entonces empecé a darme cuenta, por eso hay gente que me pregunta, ¿y por qué llegó embajador Corona? Pues señores, porque yo había ya hecho el curso, ¿cómo me iba a poner a jugar con esto? ¿Cómo me iba a poner a jugar con esto? ¿Cómo iba a poder a alguien decir, no, llegué a Esmeralda, pero ahí no ha podido pasar? No, 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 porque yo ya había vivido el curso, la vida ya me lo había cobrado, yo ya me había frustrado, yo ya había llorado. Cuando yo empecé a construir el negocio, cuando le daba ese plan a Mauricio Castillo, cuando le daba ese plan a los líderes, yo me subía el carro y ponía la canción con la cual iba a ser reconocido como Diamante. O sea que yo tenía la visión, yo ya sabía lo que iba a pasar, yo ya vi el resultado, yo ponía en el carro la canción y me iba manejando el carro que tenía y lloraba. Yo lloraba a la una de la mañana regresando de las planes, a la una de la mañana regresaba de las planes y yo lloraba de la emoción, yo lloraba de la emoción porque sabía el resultado que se iba a dar. Si tú quieres llegar a Diamante y quieres llegar a Embajador Corona, primero tienes que ver por dentro el resultado, tienes que estar certeramente convencido de que el resultado va a ocurrir porque el éxito primero ocurre adentro y después se refleja afuera.